Si estás dentro de mi piel, no quieras tener control. Si es cierto que todo esto acabó, mirar de este otro ser no tiene comparación. No quieras pedir la luna y el sol. ¿Qué tengo que agradecer si lo nuestro terminó? No quedan ni las colillas de ese amor. Puede ser como Cortés, que no luchemos los dos. No hay milas para este corazón. 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 Gracias por ver el video.